Bienvenidos a la asignatura Desarrollo Cognitivo y Lingüístico perteneciente al Grado de Educación Infantil Semipresencial. Mi nombre es Cristina Herranz y voy a ser vuestra profesora a lo largo de este curso académico. Esta materia es de formación básica común, consta de seis créditos y se imparte a lo largo del primer cuatrimestre del curso. Con la presentación de esta asignatura se pretende tener una visión general de la misma. No obstante, es muy recomendable que no dejéis de ver la guía docente, que es donde se detallan todos los contenidos de la materia. En esta asignatura se analizarán las características y condiciones básicas para el desarrollo adecuado del lenguaje, haciendo hincapié en sus principios neurofisiológicos, psicológicos, lingüísticos y sociales. De acuerdo con estos principios, se estudiarán las principales etapas del desarrollo, así como la relación entre pensamiento y lenguaje y los distintos modelos teóricos propuestos para su estudio. La materia está dividida en dos bloques de contenido. El primero, las bases neurofisiológicas y anatómicas y el segundo, que trata sobre los aspectos psicolingüísticos. En el primer bloque de contenido estudiaremos tres temas. La unidad 1, neurolingüística, donde estudiaremos el sistema nervioso central, la asimetría hemisférica y el procesamiento del lenguaje. La unidad 2, la articulación y audición. Aquí veremos la producción del habla, la audición y la percepción del sonido. Por último, en la unidad 3, estudiaremos los aspectos filogenéticos, donde aprenderemos el concepto de génesis-ontogénesis, filogénesis y microgénesis y la relación de la filogénesis con el lenguaje. En el segundo bloque de contenidos estudiaremos otros tres temas. La unidad 4, adquisición y desarrollo, trata sobre el lenguaje y el desarrollo fisiológico del niño y los periodos y etapas evolutivas del lenguaje. En la unidad 5, la relación entre pensamiento y lenguaje, podremos profundizar en los distintos autores que han discutido esta relación. En el último tema, la unidad 6, ontogénesis y etapas del desarrollo, veremos el desarrollo cognitivo inicial junto con el desarrollo sensorio-motor y su relación con el lenguaje. Para la adquisición de estos contenidos, el proceso de enseñanza-aprendizaje que llevaremos a cabo será el siguiente. En primer lugar, se contará con los materiales escritos de cada uno de los temas. Tras la finalización del tema, podréis realizar una serie de actividades que serán de carácter optativo. Estas actividades ayudarán a afianzar los conocimientos adquiridos. A lo largo de cada una de las unidades, podréis participar en los foros, donde podrán surgir dudas, debates, comentarios. Finalmente, a lo largo del curso, habrá distintos momentos en los que realizaremos tutorías mediante chats y videoconferencias. La evaluación de la asignatura se realizará a través de dos pruebas. Hay que aprobar cada una de ellas con una calificación mínima de 5 puntos sobre 10. La prueba 1 será un examen tipo test re-evaluable de los temas 1 al 6. Se realizará en la fecha oficial de la universidad, ya sea diciembre o enero, y será de forma presencial. La nota final ponderada será de un 60%. La prueba 2 será un examen de desarrollo, también re-evaluable y también de los temas 1 al 6. Será el mismo día que la prueba 1, por lo tanto, este examen también será presencial. La nota final ponderada es de un 40%. Si tenéis cualquier duda o cuestión, estoy a vuestra disposición a través del correo electrónico del Campus Virtual. Muchas gracias por vuestra atención y mucha suerte en la asignatura.